Hola mis cuervitos, hay algo que viene tan rápido como un huracán y es el dinero a tu vida. La dama de pentáculos rodeada de oros y apaciblemente recorriendo su reino se ve la abundancia y el placer. Pero no ha sido fácil ni regalado, te ha costado sudor y lágrimas tal oro. La base de la baraja, el rey de espadas, cumple la función del combatiente y del guía dotado de voluntad indomable, por ello capaz de ejercer pleno control sobre tu destino, te cubren los signos de aire. Géminis Libra y Acuario busca y encuentra el signo oculto, ojo, mucho ojo. El consejo del arcano, los estudios avanzan bien, presagio totalmente favorable para la evolución escolar. En el contexto de una relación puedes señalar que tienes una actitud muy firme o que debas tomarla. Dado el caso, para poder llevar la relación por un terreno equilibrado, pero el trato sea justo, ya sea de tu parte o de tu pareja. Que no haya un mandamás, que alguno de los miembros sea el más dominante. Eso no se vale. Te sugiere que debas moderar tu carácter con juicio y equilibrio, así como tener la ayuda de una persona imparcial y ajena a la relación que ayude a resolver algunas de tus situaciones ahí turbulentas. Si estás soltero o soltera, predice la aparición de una persona aguerrida y con carácter, pero la verdad es que tú puedes estar siendo demasiado susceptible y sensible. En tu trabajo tendrás lo que estás pidiendo, pese a tu exigencia, pero agua, vigila no pasarte de la raya con tales exigencias. En general, el dinerín viene rápido a tus manos. ¡Albricias, albricias! ¡Suscríbete al canal!